¿Por qué Fibra Sina es la fibra de mejor calidad en los Estados Unidos? La respuesta es sencilla, porque Fibra Sina está avalada por más de 30 años por la FDA y es producida en el corazón de New Jersey por Garion Drug Company, que es la compañía con trastita manufacturera de farmacia número uno en los Estados Unidos. Además, está enriquecida con hierro, potasio, sodio y otros ingredientes que van a hacer muy bien a tu salud. Fibra Sina, la fibra que tu cuerpo necesita. Búscala ya. Búscala ya.